Nosotros desde el municipio hemos adherido completamente al decreto provincial para las áreas recreativas en los horarios dispuestos por el gobierno de la provincia. Al menos por ahora para salir, digamos, de este inicio en las recreativas es lo que podemos, vamos a hacer desde el municipio. Con, digamos, los horarios establecidos, o sea que se vio publicado, digamos, el gobierno de la provincia, de 8 a 10 horas y de 18 a 20 horas, los mayores de 15 años y hasta 64 años inclusive. O sea, la mayor cantidad de gente, digamos, dentro de esos horarios. Después tenemos de 11 a 14 horas menores de 15 años, o sea, de 1 a 15 años acompañados con un adulto. Bien. Y de 15, perdón, de 15 a 17 horas mayores de 65 años. Bien. Nosotros lo que tiene permitido el decreto es el cambio de horarios. Digamos, las franjas de edades, no. Digamos, por ejemplo, las franjas de 15 a 64 años inclusive no podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es los horarios y también disponer de, supongamos, como se ha hecho en otras localidades, en otras provincias, por terminación de DNI par o impar correspondiente al día de la semana. Eso también lo podríamos modificar. Yo veo más viable eso y en cualquier horario. Pero yo, a mí lo que me molesta son los horarios. Porque digo, en concepto de qué lo analizaron y quién lo analizó. ¿Quién fue el que lo analizó? Por ejemplo, yo estoy en la... Comprendiendo entre los 20 y los 64, ¿sí? Pero en el horario que vos me estás dando, por ejemplo, yo trabajo. Seguramente, digamos, debe haber algunas fascias, como vos las tenés encontrado, y nosotros también las hemos visto, y que son pasibles de cambios. Por eso nosotros, en primera instancia, lo que hacemos es respetar, digamos, el decreto del gobernador, digamos, de la provincia. Respetamos los horarios y, bueno, nos tomaremos unos días más para organizar y ver cómo funciona nuestra localidad estos horarios y estas, digamos, falencias o grises que tiene, digamos, estos días y horarios para poder salir a estas heridas recreativas. Bueno, seguramente, tal cual vos me lo decís, le suceda a muchos vecinos estas situaciones. Hay una cuestión en que tenemos que entender que estamos en una situación excepcional y de pandemia a nivel no solo país, sino mundial, y que hay muchas cosas que se van regulando. A veces, como vos decís, lo políticamente correcto, a veces uno lo que quiere es otra cosa. Y también esto es muy dinámico. O sea, tenemos que entender esa parte que seguramente hay muchas cosas que se van a cambiar con todo esto. Estas nuevas salidas recreativas... Sí, en realidad no es que se van a cambiar. Se tiene que cambiar. Pero 14 días que no tenemos transporte. No, no, sí, tiene una mirada parecida. Tenemos, en realidad, y obviamente, dentro del marco de lo legal, nosotros tratamos de tomar la medida que creemos que ha dado a nuestra ciudad. Es así. Y seguramente, como ha pasado en otra... Por ejemplo, ha pasado en Ricardón, en Timbú, es que no van a aceptar, digamos, la habilitación de la salida recreativa. Bueno, los presidentes comunales no lo aceptaron porque, bueno, es inconveniente para su ciudad que no corresponde. Corresponde.